Cuando era chiquitita La escuela de pago Me vino con sus ojitos El carnero de bollado Y se vino pa' mi casa Ven a Milano Para yo venir, me bailo, me quiero separar Y aunque no sea valiente No sirva para cuidar la casa Se ve el ruido extraño Se esconde debajo la mesa Todo asustar Pero sé que me quiere Y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Si le das una pelota Se volverá loca Y querrá que se la tire Pa' traerla en la boca Ella piensa que tira Como una gatita Se le sube a la cama Y me aplasta la pipa Yo le cuento a mi pepa Todo lo que pienso Y ella me mira y escucha Y guarda el secreto Yo no sé si ella me entiende Pero pone tanto empeño Que no importa lo demás Porque yo la quiero Cada lluvia en mi pepa No me quiero separar Y aunque no sea valiente No sirva para cuidar la casa Se ve el ruido extraño Se esconde debajo la mesa Todo asustar Pero sé que me quiere Y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Trae la pata Ahora la otra De una vuelta tú mate Pasa arriba Este es la muerta El pino Puente y siéntate Y ella pasa ampliamente La cena Porque pa' qué Y te mira con ese aire superior Y se mira con tu madre En la cocina Vaya sen Que se escurre algo Pa' sorrirse Ya pa' recoger Que a ella no le importa Que sea pollo Que café Hay que ver Ese brincho Que no ha sido Pa' comer Que yo La radio de mi pepa No me quiero separar Y aunque no sea valiente No sirva para cuidar La casa Se ve el ruido extraño Se esconde debajo La mesa Todo asustar Pero sé que me quiere Y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Ay, 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 ay Gracias por ver el video